Bueno chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar del volumen de los prismas, de las pirámides y de los cuerpos redondos, del cilindro del cono y de la esfera. Primero, ¿qué es el volumen? El volumen es la capacidad, es decir, lo que me cabe dentro. Antes hemos visto lo que era la superficie que es lo de fuera y ahora vamos a ver lo que me cabe dentro. Por ejemplo, yo aquí tengo un prisma, ¿vale? Un prisma rectangular y quiero ver qué cantidad de agua cabe en este prisma, es decir, qué volumen cabe en este prisma, ¿vale? Para ello, cuando es un prisma rectangular, sabíamos hacerlo lo que hicimos en el tema anterior, decíamos pues es muy fácil, mido el largo, mido el ancho, multiplico el largo por el ancho que me da la superficie de la base y eso lo multiplico por la altura y lo que me dé, pues serán los centímetros cúbicos de agua que me cabe. Pues vamos a comprobarlo, eso es verdad. Vale, yo tengo aquí dibujado el prisma, ¿no? Os imagináis que es esto. Vale, voy a medir el largo, el largo me mide 9,5 centímetros, 9,5, pues lo pongo, 9,5 centímetros, vale. El ancho me mide 5,5 centímetros, pues pongo 5,5 centímetros, vale. Y voy a medir el alto, el alto me mide 5,2, pues vale, pongo 5,2 centímetros, vale. Para hallar la cantidad de agua en volumen que cabe en este prisma, lo que hago es que pongo la fórmula. La fórmula del volumen del prisma es área de la base por la altura, ¿vale? Es decir, el área de la base, como la base es un rectángulo, es base por altura, que es igual a 9,5 por 5. Eso me da 5 por 5, 25, me llevo 2, 9 por 5, 45 y 2, 47. Un décimo, un décimo. El área de la base son centímetros cuadrados, ¿vale? Ahora, para hallar el volumen tendré que multiplicar 47,5 centímetros por 5,2, perdón, estos son centímetros cuadrados, por 5,2 centímetros, que es la altura, ¿vale? Si hacéis esa operación, os sale 247, ¿qué? Centímetros cúbicos. Ya tengo el volumen de este prisma, es decir, que según esto, aquí me tienen que caber 240 centímetros cúbicos. Bueno, 240 centímetros cúbicos, recordad que un centímetro cúbico equivaldría a un mililitro, luego son 247 mililitros. Pues vamos a comprobarlo, vamos a llenar esto de agua y a ver si es verdad que aquí caben 247 mililitros. Bueno, entonces, matemáticamente hemos visto que el volumen de este prisma rectangular es 247 centímetros cúbicos y vamos a comprobar que son 247 mililitros, es decir, que aquí caben 247 mililitros. Bueno, en el cole tendríamos vasos de medida, aquí como no tengo, encontro esta jarrita que mide hasta 240 mililitros. Lo voy a llenar de agua. Un poquito más, vale. Y ahora lo voy echando despacito, uy, se me cae un poco, en mi prisma rectangular. Uy, vale. Son 247. ¿Cómo cojo los 7 mililitros que me quedan? Pues los voy a coger con esta genuquilla que he encontrado, ¿vale? 7. Y los echo despacito. Fenomenal. Luego acabamos de comprobar que es verdad que 247 centímetros cúbicos son 247 mililitros, que es el volumen de este prisma rectangular. Bueno, esto que he hecho yo del prisma rectangular lo podéis hacer vosotros en casa, seguro que os encanta. Igual que yo he encontrado un recipiente que tiene forma de prisma rectangular y un vaso de medida, vosotros podéis hacerlo y comprobar, ¿vale? La verdad es que cuando sale es muy gratificante. Bueno, el problema es que no todos los prismas son rectangulares o cuadrangulares en el que podemos multiplicar el largo por el ancho por el alto. Hay prismas como este que os he hecho, que es un prisma, por ejemplo, hexagonal. Pero el volumen se haría igual, siempre es lo mismo. Tengo que hacer el área de la base, la superficie de la base, y multiplicarlo por la altura. Y me sale el volumen, ¿vale? Entonces, ¿cómo se haría el volumen de este prisma hexagonal? Pues pondría, primero pongo la fórmula. Volumen igual al área de la base por la altura. Vale. Ahora voy a hallar el área de la base. ¿Qué es? La base es un hexágono. Pues pongo la fórmula del área del hexágono, que es perímetro por apotema partido por 2. Vale. ¿Cuál es el perímetro de este hexágono? Si cada lado vale 3 y es un hexágono regular, 3 por 6, 18 centímetros. Por la apotema, que son 2 centímetros, dividido entre 2. 18 por 2 entre 2 me da 18 centímetros cuadrados. Y pongo la unidad, como es superficie, como es área, es centímetros cuadrados. Bueno, pues ya tengo el volumen, porque el volumen sería igual. Área de la base, 18 centímetros. Por altura, 7 centímetros. Lo multiplico, 8 por 7, 56, me llevo 5. 7 por 1, 7 y 5, 12. 126, ¿qué? Centímetros cúbicos. ¿Vale? Pues así, con todos los prisas. Vamos a hacer ahora el volumen de un cilindro. ¿Por qué? Porque el volumen de un cilindro es igual que el volumen de un prisma. Luego, qué fácil. Pues el volumen de un cilindro sería igual al área de la base por la altura. Si me ha dicho que es lo mismo, muy bien. Pues lo sé hacer porque el área de la base, me fijo en la base del cilindro, que es un círculo. La fórmula de la superficie, del área, del círculo es el número pi por el radio al cuadrado. ¿Vale? En este caso, el número pi, 3,14, por el radio es 3, 3 al cuadrado es 3 por 3, que son 9. ¿Vale? 9 por 4, 36, me llevo 3, 9 por las 9, 3, 12, me llevo 1, 9 por 3, 27 y 1, 28. Dos cifras decimales, dos cifras decimales. 28,26 centímetros cuadrados. ¿Vale? Ya tengo el área de la base. Para hallar el volumen, multiplico el área de la base por la altura. Facilísimo. El volumen será igual a 28,26 centímetros cuadrados por la altura. La altura de ese cilindro por 10, igual a, como es multiplicar por 10, corro la coma, un lugar. 282,6 centímetros cúbicos. Y ya está. Bueno, chicos, ya hemos visto el volumen del prisma y el volumen del cilindro. Ahora vamos a ver el volumen de una pirámide, del cono y de la esfera. El volumen de una pirámide es muy fácil. Es exactamente igual que el volumen del prisma, pero todo hay que dividirlo entre 3. ¿Vale? Entonces, el volumen de la pirámide será igual al área de la base. Por la altura, esto era igual que el del prisma, pero todo lo dividimos entre 3. ¿Vale? Entonces, como siempre, el área de la base. En este caso, la base es un hexágono, porque es una pirámide hexagonal. Pues pongo la fórmula para calcular el área del hexágono, que es perímetro por apotema partido entre 2. ¿Cuánto es el perímetro? Si el lado mide 3 centímetros, como es un hexágono regular, pues será 6 por 3, 18 centímetros. Por la apotema, que me la dan y me dicen que son 2 centímetros, dividido entre 2. Esto es igual a 18 área de la base, centímetros cuadrados, porque estamos viendo la superficie de un polígono. ¿Vale? Entonces, el volumen será igual al área de la base. Bueno, no voy a volver a copiar, no haría falta. Sería igual a 18 centímetros cuadrados por la altura de la pirámide, que en este caso son 7 centímetros, y dividido entre 3. Estos son, 9 por 7, 63 centímetros cúbicos. 3 centímetros cúbicos, porque estamos hablando de volumen. ¿Vale? Es así de fácil. El volumen de un cono. Bueno, pues el volumen del cilindro era área de la base por la altura. Pues el del cono. El volumen será igual al área de la base por la altura y dividido entre 3. ¿Vale? Entonces, como siempre, área de la base, ¿qué base tiene el cono? Un círculo. Luego pongo la fórmula para hallar el área del círculo, que es número pi por el radio al cuadrado. Número pi, 3,14. Por el radio, me dice que es 3 centímetros. 3 centímetros al cuadrado es 3 por 3, 9. ¿Vale? 9 por 4, 36. Me llevo 3, 9 por las 9 y 3, 12. Me llevo 1, 9 por 3, 27 y 1, 28. Dos cifras decimales, dos cifras decimales. 28,26 centímetros cuadrados. ¿Vale? Porque estoy hallando el área de la base, el área de un círculo. El volumen será igual al área de la base, 28,26, por la altura, ¿vale? La altura del coro, que son 10 centímetros, y dividido entre 3. Esto es igual, como multiplico por 10, corro la coma un lugar, 286,2 dividido entre 3. Y esto me da 94,2 centímetros cúbicos. Ya está. ¿Vale? Es decir, que estamos viendo que la diferencia entre el volumen de un cilindro y el volumen de un cono que tengan la misma altura y que tengan la misma base, ¿vale? Estamos viendo que en un cilindro caben 3 conos. ¿A que así no lo parece, verdad? Vamos a comprobar que es verdad. Bueno, estamos aquí para comprobar que si tengo un cilindro y un cono que tienen los dos la misma área de la base y los dos tienen la misma altura, es verdad que 3, el volumen de 3 conos es igual al volumen de un cilindro. Vamos a comprobarlo. Lleno hasta arriba el volumen de agua, este cono, y lo vierto en el cilindro. Uno. Según la fórmula son 3. Voy a ver que es verdad. Uno. Dos. A ver. Y tres. Vamos a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Justo, chicos. Por eso, el volumen de un cono es la misma fórmula que el volumen del cilindro, pero dividido entre tres. Las matemáticas no nos engañan. Vale, y ya por último, el último cuerpo redondo que nos falta para conocer el volumen es el de la esfera, ¿vale? Esta es una fórmula que es un poquito más difícil, la tengo que estudiar, ¿vale? El volumen es igual a cuatro, multiplicar el número cuatro, por el número pi, por el radio al cubo, y todo ello dividido entre tres. Esta fórmula sí que me la tengo para aprender. Yo me la aprendí como cuatro tercios de pi r cubo, ¿vale? La podría aprender así o la podría estudiar como cuatro por pi por r al cubo dividido entre tres, ¿vale? Y luego ya solamente es aplicarla, no tiene más dificultad. Entonces el volumen en este caso, que es una esfera que tiene radio tres centímetros, pues sería número cuatro, pongo el número cuatro. Por número pi, pongo el número pi, tres coma catorce. Por el radio al cubo, si el radio es tres, tres al cubo será tres por tres por tres, es decir, tres por tres, nueve, nueve por tres, veintisiete. Y todo esto lo divido entre tres. Tengo que multiplicar cuatro por tres coma catorce por veintisiete y lo divido entre tres. Y si hago todo eso, me da ciento trece coma cero cuatro, ¿qué? Centímetros cúbicos. Y con todos estos vídeos ya os hemos explicado el que me hace, ¿vale? Así que nada, espero que me haya explicado bien, que lo hayáis entendido y cualquier duda ya sabéis que nos podéis preguntar. Venga, besito y a trabajar.